Padre, junto a María, nuestra Madre, quiero acompañar al Redentor del mundo y en su lucha muerte ver esos poderes que actúan en todos los sucesos de la historia. Ayúdame, con su esposa la Gran Señal, a ofrecerle como instrumento mis débiles manos a Él, el Señor, a quien por amor a nosotros, constituiste para enjuiciar a Satanás. Me veo situado entre esos dos grandes poderes que se prescriben mutuamente en una eterna lucha, y con entera libertad, una vez más me decido por Cristo, ahora y para siempre. Concédeme abrazar con el Señor alegremente la cruz e ir por los caminos del inscriptio sin vacilación, para que como esposa me asemeje al Esposo y como instrumento sea fecundo para su reino de Schoensted. Te imploro, Señora, tres veces admirable, contemplar la profundidad del corazón de Cristo y, en medio de un mar agitado por el odio, acompañarlo con el ardiente fuego de tu amor. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Satanás, a través de sus esbirros, te ha condenado a muerte contra todo derecho. A ti, Señor, que eres desde la eternidad, la verdad, la justicia, el amor y la vida. Con soberana libertad y en silencio, aceptas como voluntad del Padre tu sentencia de muerte. Eres tan desprendido de ti mismo y tan íntegramente libre, que estás dispuesto a seguir sólo lo que es del Padre. Pilato, el sumo sacerdote y las masas culpablemente te abandonan, a ti, los del mundo, y te vuelven a menudo a condenar a muerte, entre gritos estridentes, con odio y con desprecio. Cada vez que vulneré la verdad, la justicia o el amor, o por cobardía contravine tus deseos, entonces, junto a tus verdugos, me aparté de ti y privé de tu amor a la tierra de Schoenstead. Junto con tu esposa, que contigo sobrelleva los pesares, quiero morir a todos mis egoísmos. Con alegría hago renuncia total, también de mi honor y de mis derechos. A todos renuncio si el Padre así lo pide. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concedenos ser, en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí en la tierra, su reino de Schoenstead. Amén. Segunda estación. Jesús carga la cruz. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Pronto recibirás el bautismo de sangre, el que siempre anhelaste con todas tus ansias. Se te concede la gloria del dolor que el Padre te regala para salvación nuestra. Te veo abrazar con inmenso anhelo esa cruz, que proclama con voz alta la misericordia divina y que, siendo fabricada para ti por la ilusión del demonio, ahora tú coges como instrumento de redención. A través de todas las épocas, por múltiples caminos, vas cargando la cruz, flaqueando y despreciado. Lo que tu iglesia sufre en persecuciones es la cruz que ponen en tus hombros. Desde que tú magnánimamente la aceptaste, adquirí un claro resplandor y un valor precioso. Quien te ama, busca en ti, Señor, con noble orgullo, junto a tu fuerte esposa, obtener el madero de los esclavos. Concédeme llevar siempre con alegría la astilla de la cruz que el Padre me mande por las circunstancias de mi vida, para que el inscriptio se manifieste como auténtica, y mi ser y mi actuar alaben al Padre filialmente. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Tercer estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Te oprime el amargo peso de los pecados y te derrumbe el apresuramiento de los verdugos. Pero el saber que el dragón obstruye la entrada al cielo, te impulsa a levantarte para cumplir la obra de la redención. La obra que te ha encomendado el Padre, y para la cual la madre y esposa dio su sí, no te deja descansar hasta que la hayas consumado, borrando la deuda contraída por Adán. La culpa de los hombres te hace retirarte en silencio, y por momento te ahuyenta de la cercanía de los pueblos. Pero tu amor redentor te impulsa con fuerza para, en unión a tu esposa, volver a las tinieblas. No puedes perder ninguna de tus pequeñas ovejas. A todas las conducirás victoriosamente a casa, para que, cumpliendo el santo encargo del Padre, se asemejen ellas a ti, a pesar de las astucias de la serpiente. Cuando la culpa y el peso de la naturaleza me oprimen, cuando me abruman los fracasos y las preocupaciones de Pastor, entonces, Señor, pido seguir tu huella como un faro que ilumine las debilidades de la naturaleza. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. En tu arduo camino de cruz no puede faltar María, tu permanente cooperador en la salvación de los hombres. El Padre la puso a ella al lado tuyo, como antaño le dio Eva a Adán por compañía. Un mar de dolor conmueve los dos corazones, pero nada podrá jamás arrancar de ellos la decisión de atenerse inconmovibles a la voluntad del Padre y de recorrer juntos el camino del sufrimiento. Desde entonces, cada vez que se alza la humareda del fuego infernal, te sirves de María, que pisa la cabeza de la serpiente para reprimir, por la palabra de una mujer, a la bestia que abre sus grandes fauces de dragón. En unión con María, quieres salvar a los hombres, encadenarlos al igual que tú, a la voluntad del Padre. Ella es y será siempre el señuelo, el imán, al cual nuestro corazón difícilmente podrá resistir. Con tu bondad inefablemente generosa, has regalado a Schoenstatt la flor más noble de la humanidad. Queremos guardarla en el santuario del corazón y llevarla hacia el mundo con audacia. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concedenos ser en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Cristo a llevar el madero de la cruz. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Es deseo del Padre que no continúes solo cargando los pesados maderos de la cruz. Él te envía a Simón de Sirene para traerte alivio, ánimo y reposo. Al principio te ayuda Simón contra su voluntad, mas pronto siente brotar de ti una fuerza divina. Imprimes en él tan acusadamente tu imagen, que se transforma en fiel retrato tuyo. Los que el Padre escogió desde toda la eternidad para ser, en el Espíritu Santo, sal y luz del mundo, quieren hoy ofrecerte sus hombros, para llevar contigo el emblema de la redención. Por cierto, el dragón se opone a que beban tu cáliz, en cuyo fondo brillan perlas del cielo. Pero como a tu esposa, a tus elegidos los asemejas a ti, en el ser, en el actuar y en un dolor rico en victorias. Te agradezco porque diariamente puedo ofrecerte mis hombros para la cruz de la vida. Edúcame así para ser un reflejo tuyo, cumpliendo siempre como hijo los deseos del Padre. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Sexta estación. Verónica ofrece un velo a Jesús. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Entre la fila de verdugos, sin timidez ni miedo, Verónica, con el corazón colmado de compasión, irrumpe intrépida. Te alcanza y te presenta un sudario que tú tocas agradecido. Este servicio de amor te alegra tan hondamente, que en el paño dejas impresa tu faz y lo devuelves a Verónica, a quien el más puro amor la ha impulsado hacia ti. Desde entonces y con frecuencia aceptas, Señor, que nobles mujeres te escojan como esposo del alma. En los miembros de tu cuerpo te sirven movidas por ardiente amor y con valentía inquebrantable. Tienen ellas los rasgos de la ternura y de la pureza de Cristo, y no hay en ellas engaño, falsedad ni mentira. Van por los caminos de la creación pecaminosa, como vivas y luminosas huellas de Cristo y de María. Te doy gracias porque en el mundo de Schoenstatt hay Verónicas que mantienen vigilancia. Señor, que nunca desaparezcan de nuestras filas y que nosotros seamos siempre sus caballeros protectores. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Pesadísimos son los maderos y te vuelven a derribar, pues los príncipes y los pueblos no comprenden, por su endurecimiento en el mal, que sólo tú puedes ser el Señor del mundo. Son incapaces de entender la locura de la cruz, y por eso te rechazan con odio obstinado. Se inclinan ante Satanás, príncipe de este mundo, que los tiene atados con servidumbre eterna. Hay tiempos en que tajantemente se separan los espíritus y, en medio de su convulsión, buscan de nuevo a su Maestro. Muy alto se yergue el muro divisorio. Sólo en el signo de cruz puede ser reconocido el Señor. Veo precipitarse al abismo a los pueblos que se dejan apartar de la cruz de Cristo, y de la profundidad veo emerger al tirano que orgulloso quiere determinar el curso de la historia. Señor, por los ruegos de María, tu esposa, que no caiga la cruz. Álzala de nuevo, brille desde el cielo. Contigo quiero llevarla hacia el mundo, hasta que nuestro pueblo vuelva a postrarse ante ella. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres que lloran. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Tan perturbados están los ojos de las mujeres, que no logran mirar con la verdadera fe. Solamente ven una figura que flaquea, y no te perciben a ti, el Dios que sostiene todo lo existente. Con dolor señalas a sus hijos, que en Jerusalén pronto serán anunciadores de la divina justicia, pues la Ciudad Santa será un montón de ruinas y será dispersado el pueblo que te rechazó. Veo vacilar por todos lados a millones de hombres, porque sus ojos están enfermos de ceguera. La luz que penetra las tinieblas está impedida por las trabas de Satanás y del egoísmo. Escucho retumbar los truenos del castigo divino, que derriban a todos los que no quieren ver. Confusión y desolación reinan en la tierra, que tan desdeñosamente ha desconocido al Mesías. Presentaré tu sangre, Señor, al Padre como ofrenda. Quiera Él acordarse de los dolores de nuestra Madre, tomarme a mí como víctima de propiciación y cambiar así el rigor de su parecer justiciero. Por ti, Señor Jesús, con María, tu Madre y Esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Novena estación Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. El amargo tormento vuelve a oprimirte y es tan duro que te desplomas por tercera vez. De esta caída son culpables muchos hombres a los cuales cuidaste con especiales favores. Debían prepararte marchas de victoria, pero se dejan conducir por los malos espíritus. No se liberan totalmente del mundo, que como tela de araña los tiene atrapados. Apóstoles de esa índole hay en todos los tiempos. Aumentan dolorosamente tus sufrimientos de Redentor. Ponen riendas a tu eficacia para frenarla. Y así, tu espíritu no los puede penetrar. El demonio, tu adversario, puede jugar con ellos. Solo teme a aquellos que aspiran a lograr el todo, en los cuales domina y reinan sin límites el espíritu que guía a tu colaborador hacia la lucha. Aniquila, Señor, las secretas reservas que anidan en los ocultos pliegues del corazón y que son causa de que la actividad externa no alcance la fecundidad querida por Dios. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre, para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Señor, tan cobijado estás en el corazón del Padre, que soportas sin angustia el despojo de tus vestiduras. Y al recibir los golpes permaneces quieto y solo gimes, porque así lo ha dispuesto para ti el Padre Celestial. Cuanto hemos pecado por sensualidad en nuestra vida, te entregas tan afrentosamente a la vergüenza. Con total libertad tomas esta decisión que colma cuerpo y alma con el más intenso sufrimiento. Aún hoy te veo desnudado, porque nuestra concupiscencia no cesa, pero también veo junto a ti una muchedumbre de héroes que se te entregan como ofrenda. Ellos conservan íntegros el cuerpo y el alma y plasman virginalmente todo su ser y actuar. Tienen por gloria, prestigio y honra permanecer en silencio junto a ti en pesares y vergüenzas. En ti, Señor, quiero que siempre el Padre sea mi norma y renunciando al cobijamiento en este mundo, pendiente de los ojos y la mano de nuestra Madre, quiero, en estrecha unión contigo, ir hacia la casa paterna. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstead. Amén. Undécima estación Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Te veo extender dócilmente las manos y dejarte conducir en todo por los verdugos. Los clavos te penetran las manos y los pies. Tú los recibes como un saludo de amor del Padre. Porque no renunciamos a nuestra obstinación. Tú ya no quieres tener voluntad propia. Tu alimento preferido es cumplir los deseos del Padre, en el cual encuentras seguridad todo lo tuyo. La antigua serpiente procura siempre seducir a los hombres para que no escuchen la palabra del Padre y tercamente vayan por confusos caminos y estén a disposición de poderes tenebrosos. Tú congregas a los que están dispuestos, Señor, a atarse libremente a Ti, a los deseos del Padre y que están orgullosos de los clavos de la obediencia, como corresponde a una esposa de Cristo, a un hijo de Dios. Siempre quiero decidirme con lúcida libertad. Sólo la obediencia guiará mi amor. Y el plan de amor del Padre, eternamente válido, podrá así realizarse en mi existencia. Por Ti, Señor Jesús, con María, Tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos, Señor Jesús, que has muerto por nosotros en la cruz. Ahora estás suspendido entre cielo y tierra para que surja una nueva creación de amor. Tú, el Dios Omnipotente, está allí, tan inefablemente pobre, porque Tu amor es tan hondo y es tan cálido. Para conducirnos rápido y seguros hacia Ti, moribundo nos quieres regalar Tu madre. Ahí tienes a Tu madre. Ahí tienes a Tu Hijo. Así resuenan Tus palabras desde la cruz, Tu trono de Rey. Los hombres que se aferran a sus bienes, a sus posiciones que fácilmente desplazan la verdadera imagen de Dios, ellos te clavan al madero del desamparo y la ignominia, el que con fuerza sacude y despierta las conciencias. Aquellos que prescinden de María, quien, según el plan del Padre, siempre debe estar junto a Ti, no comprenden la plenitud de Tu obra, no captan la totalidad de Su fuerza y de Su luz. Mirar con amor Tu cruz me sirve cada vez para no confiar más en el dinero y en los bienes materiales, y poder así con facilidad entregarme totalmente a Ti y a María Madre, con el corazón y el pensamiento. Por Ti, Señor Jesús, con María, Tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Decimotercera estación Jesús es depositado muerto en el regazo de María. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Después de vencer a la muerte y al demonio, quieres que te depositen agotado, en el regazo maternal de María. Con tanta profundidad y ternura estás unido a ella, que en nuestro corazón se manifiesta cálidamente el plan del Padre. El sacrificio que María presentó al ofrecerte me cantará sin cesar en el alma. Amor Redentor impulsa a realizar la acción del sacrificio. Esa es la entrega que ha consumado la obra de la redención. Este es el profundo sentido de todos los sufrimientos que el amor del Padre tan abundantemente nos depara. Tenga la certeza de permanecer solitaria toda semilla que sepultándose no muera. Después que ella, la segunda Eva, aceptó tu muerte, comprende María cada sufrimiento de los herederos de Adán y se preocupa con solicitud maternal de que cada dolor haga más plena la obra de la redención. Quiero permanecer fiel como un niño a esa madre e inscribir su nombre profundamente en los corazones. Entonces, el dolor que recorre todos los pueblos surgirá hecho un jubiloso y armonioso canto de redención. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, conceden o ser, en el Espíritu Santo, instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Decimocuarta estación Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Corto tiempo, te cubrirá la piedra sepulcral. Pronto resucitarás victorioso de la muerte. Surge si te alzas de la tumba como triunfador y nos abres con júbilo la puerta del cielo. Está ligado el poder de antigua serpiente. La creación entera encontró su centro. Ahora tú eres el Señor de cielo y mundo, ante quien se postra todo lo creado. En tu iglesia quieres caminar por todas las naciones, bendiciendo, Señor, para extender tu reino, y con tu esposa, la Reina Celestial, llevarlas en el Espíritu Santo al Padre. Cuando tu cuerpo místico es despreciado y es condenado a morir, y es reputado como muerto, entonces irrumpe por él la fuerza de Dios para crear victoriosamente una tierra nueva. En los dolores y persecuciones enséñame a creer que nada puede arrebatarme tu corona de victoria. Haz de Schoenstatt un instrumento escogido que con gloria aumente la Santa Iglesia militante. Por ti, Señor Jesús, con María, tu madre y esposa, la que vence la serpiente pisando su cabeza, concédenos ser en el Espíritu Santo instrumentos del Padre para construir aquí, en la tierra, su reino de Schoenstatt. Amén. Oración final Cruz Santa, a tus pies me rindo y te canto un ardiente himno de gratitud y de júbilo. En ti consumó nuestro Señor la redención que nos ha hecho hijos de Dios. Quiero ponerte en la Hondura mi alegre corazón y regalarte de continuo mi amor entero. Quiero fundar toda mi esperanza de vida en ti, Señor Crucificado, y en María, tu compañera. Manifieste yo tu presencia en los hombres y así para vosotros los gane. Concédeme que, combatiendo día a día, arriesgue la vida por vosotros, para que vuestro reino en todas partes logre victoria y ensanche sus confines por todo el universo. Concédeme entregar a los pueblos como el signo de redención, tu cruz, Jesucristo, y tu imagen, María, que jamás nadie separe lo uno de lo otro, pues en su plan de amor el Padre lo concibió como unidad. Por siempre permanezca Schoenstatt como fiel instrumento que os inscriba unidos en el corazón de los hombres, así se destruirá eficazmente el reino de Satanás y en el Espíritu Santo se acrecentará la gloria del Padre.